Es el símbolo. Es lo único que no vamos a cuestionar nunca. Orgullo. Eso siento cuando la tengo puesta. Es amor. Es verdadero amor. Te distingue en cualquier lugar del mundo. Por el escudo, por los colores, no importa dónde estés. No importa en qué fecha de la liga la estrenemos. Ni que hoy estemos distanciados. Esta camiseta también es símbolo de nuestra pertenencia. Por eso siempre será hermosa. Será única. Será gloriosa.